¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tiene Telemedellín todos los miércoles y los jueves. Como siempre, vamos a comenzar conociendo a nuestro invitado de hoy con la música que nos tiene en su triple, Caneca. Hola Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro y escuche pues... Aquí hay un gran invitado para que estemos atentos, por eso estamos felices, también estamos contentos. Él es don Eduardo Silva y quiero que sea preciso, decinos sinceramente por qué te dicen chorizo. Hola Eduardo, hombre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, aquí a conversar un rato, sabroso y bacán. Un minuto antes nos estaba diciendo, voy a trobar, pero ya cuando vio que era en serio y que estaba al aire, hasta ahí le llegó el impulso. No, trobaría al aire muy verraco. Empecemos, chorizo, el chori, ¿desde cuándo? ¿Desde hace mucho? No, el chorizo me lo pusieron en el colegio cuando estaba en kinder, hermano, y era por flaco. Entonces un compañerito empezó a decirme chorizo, 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 y ahí me dicen chorizo. Ah, chorizo, chorizo. Ya se abrevió, pues. ¿Pero qué no te daba rabia que te dijeran así? Claro, al principio sí, al principio sí, pues porque los apodos no... Claro. No usan, pero eso ya es la chapa de uno y ya jugando fútbol y todo el cuento. Me quedé chorizo. Vos sos de Cúcuta, ¿cierto? ¿Vos no sos de Medellín? Yo nací en Cúcuta, pero al año mi mamá y mi papá se van a ir a Bogotá y a los dos años de vida, amigos, se separan mi papá y mi mamá y se viene mi mamá a vivir a Medellín, que aquí vivía su mamá y sus hermanas. Entonces vine a vivir a Belén La Palma, pues, desde los dos años. Entonces me siento más paisa que cualquiera. Claro, claro. Toda la vida vi aquí. Hablemos de la mamá. Mi mamá, Isabel, del Chocó, una persona que lo adora como toda mamá, pero que no se pierde en entrevista ni en prensa, radio ni televisión. Y también el Chori la llama y le dice, mamá, hoy salgo en televisión, mamá, hoy hay que poner la radio porque voy a estar en tal programa. Están muy enterados. Contemos, hablemos un poquito de esa mamá que se merece el homenaje en estos primeros minutos del programa. Mi mamá se llama Isabel Meluc Castro. Mi mamá es una chocuana, una familia muy bonita de cinco mujeres y dos hombres. Y bueno, se mantiene pendiente de su hijo, todo el día no se coma las uñas, peínese bien. Pues eso, todo el día me llama a regañarme. Pero no le hiciste caso, pues. Todo el día me llama a regañarme a que me pongan, que esté todo bien. Sí. Y mamá, ojo, que salga en tal entrevista, ojo, para que esté pendiente. Que estar pendiente punto. Esta señora de 73 años, muy entera, le gusta mucho el deporte, todo el día sonríe, es una mujer muy alegre. Y por ejemplo, pero a vos no te decían Chori, sino solamente en el colegio, pero a vos te decían Nino en la casa, ¿no? La familia te decía Nino, tu familia paterna y materna, Nino, Nino, ¿por qué Nino, hombre? Ese sí no sé. Nino. Sería por Nino Bravo. Pero todos mis primos, pues todos los de la familia Meluc, me decían Nino, no sé de dónde era yo, pero sí, que no, hace rato no lo he escuchado, el Nino. Hablemos entonces de la época de Nino, hablemos de la época de niñez, de juventud, en el barrio La Palma, en el colegio Jorge Robledo, cómo son esos años que se le pone a uno los pelos de punta cuando se acuerda. Sí, a uno escalofrío, pues. Hablemos de toda esa época, qué tan buen estudiante era, cuántas veces repitió español, qué le tocó hacer por repetir español o cositas así, detalles así. Bueno, como les conté, tenía que vivir a La Palma y a los 3, 4 años, en la 28A, ahí en toda la 80 con la 28, en el rompete de la 30 con la 80. Y bueno, tuve una niñez muy deportiva, lo que era la niñez hace 45 años, pues, y era de jugar fútbol ahí en la calle con los amiguitos. Cuatro partidos al día. A tirar piedra, a correr por todo el barrio, pues, a disfrutar de la vida, pues, como nos tocó a nosotros. Y la mamá a regañarlo uno para adentro, para adentro. Y llegabas empantanado de jugar fútbol y aquí no me entras y no se baña primero en la calle o alguna cosa. Llevábamos fútbol desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, muy chévere. Fue una niñez muy sana, digamos que muy sana, de mucho deporte, estudiaba en el orden obledo, desde kinder, pues, hasta sexto bachillerato, un colegio muy bacano. Sexto es lo que hoy es once, ¿no? Sí, hasta once. O sea, todo el colegio. Todo el colegio lo estudié en el orden obledo. Y, digamos que muy chévere, porque es un colegio que explota mucho, pues, o saca a relucir mucho, como las virtudes de cada persona, pues, que siempre se ha sabido, pues, que el orden obledo, pues, ha estudiado Álvaro Uribe, Botero, Juanes. Silvamelú. Silvamelú. No, pero sí, somos muy orgullosos de nuestro colegio. ¿Y a vos en qué materia te iba bien que vos dijeras, no, yo voy por aquí, voy derecho, pues, en dibujo libre? En educación física, hermano, no me corchaba nadie. ¿Y en cuál te corchaban? No, allá en el colegio, en todas, uno en el colegio, matemáticas, español, pero no, pero uno pasaba, pues, digamos que todos los años uno era responsable. Raspadito, pero pasaba, pues, y lo disfrutaba uno mucho, mucho el colegio. Empecemos con confesiones. El corazón del Chori, de Meluc, en esa época, del Jorge Robledo, en esos inicios de juventud, estaba con qué equipo hincha. Oiga, es que hay una anécdota que todo el mundo me pregunta, y la gente cree que, todos me dicen que yo era hincha nacional. Es que estábamos todos esperando a que nos respondan eso, me imagino. Sí, hombre, es una incógnita, pues, de esas que uno dice. ¿Cuál es el cuento? Yo jugué en nacional, cuando tenía 14, 15, 16, 17, como hasta los 19 años, hice todo mi proceso de divisiones inferiores en nacional. Jugué casi 6, 7 años en nacional, pero yo era hincha del Medellín. Yo, como les contaba ahora, vivía en Bogotá. Mi papá era muy hincha de millonarios. Entonces, pues, estando, yo viajaba cada seis meses o cada vacaciones viajaban de mi papá, y él era hincha de millonarios y él Cúcuta. Y cuando yo venía a la ciudad, pues, que ya estaba cogiendo identidad, pues, del deporte y del fútbol, pues, ¿cuál es el rival de millonarios? No se pueden ver con nacional. Entonces, a mí me gustaba el contra, el Medellín. Y ahí fui cogiendo, y ahí fue que me perfilé, pues, con Medellín. Y esos años en las inferiores del nacional, ¿sabían que era hincha del Medellín? Sí, claro. No, y eso se vive, y eso se vive. Hoy en día se vive también. Esa convivencia, de la que vamos a hablar más adelante, esa es la convivencia. Eduardo, ¿y cuál fue el técnico de fútbol que a vos te llamaba a los fines de semana? Y decía, a ver si sí está, porque mañana lo voy a convocar para jugar fútbol. Ah, no, de muchos. Don Pedro Pablo Álvarez, que en estos días, pues, todos los que jugábamos en esa época estamos muy pendientes de él, pues, porque ya está muy viejo, ahí en la cancha de las playas, o de Belén Rincón. Y ese era el típico, pues, que lo llama uno a las ocho de la noche, escuchar si está en la casa. No, doña Isabel, por ahí está Eduardo. Y en esa época era llamar a la casa y uno tener que estar en la casa esperando. Y tenía que estar ahí sentado. Y escucharlo a uno por ahí, claro. Y escucharlo a uno, pues, porque todos los niños, pues, en esa época somos muy necios y salimos y tomamos y toda la cosa. Entonces, para tenerlo a uno ahí... Concentrado. Concentrado para el partido. Ahí Don Pedro, Juan José Peláez, Bolillo. ¿De los gallegos había algunos? Sí, Nelson Gallego me tocó. Hugo Gallego, Rompo Monsalte, Juan José, no, todos. Estuve en todo ese proceso con todos ellos en esa época. Y entonces, ¿qué pasó que de las inferiores de Nacional no saliera ese jugador estrella, el Messi de aquí de Medellín? ¿Qué pasó? Hermano, algo muy sencillo. Me volví mal. No mentiras. No, estuve en el proceso cuando llegamos a segunda división, que en esa época, lo que es la sub-20 ahora, en esa época llamada segunda división, yo terminé el colegio y me llevaron para el ejército. Estuve en el ejército. En el ejército estuve en Fuerzas Armadas. Me llevaron a jugar fútbol todo el año, pero me partió como mi proceso. Y jugué el torneo nacional sub-23, vine a jugar el torneo nacional aquí a Medellín con Fuerzas Armadas. Pero bueno, ahí se partió como el proceso y ya seguí por otro rumbo, jugando en liga, en otros equipos, ya cuando volví al ejército. Pero siempre estuve cerca como a todos y cerca del fútbol, pues, porque era la pasión de mi deporte. ¿Y vos de qué jugabas, hombre? ¿Defensa, delantero, goleado? Un centralantero, pero de los buenos. O sea, el falcao de la época. Un falcao de la época. No mentiras, era centralantero, hacía mucho gol y había buenos reportes en la liga de los goles que hacía. Y anécdotas del ejército antes de salirnos y ya pasar a otra época de tu vida, anécdotas del ejército, o también en el ejército jugando fútbol, o también en el ejército de pronto no tan juicioso. ¿Alguna cosa que...? En el ejército, eso fue muy... Digamos que en el ejército estuve todo el año y en diciembre era el torneo nacional sub-23, en noviembre, diciembre. Eso entrenamos todo el año 25 soldados. Y a la hora de venir a jugar, nos trajeron a 5 soldados y a 10 del millonarios y a 5 de Santa Fe. Pues eso, armaron de equipo ahí a última hora. Entonces llegamos a un hotel a reunirnos con gente que ni conocíamos. ¿Sí o no? Y preciso... Eran el nutibar a todos concentrados. Todos... Es una anécdota cierta. Todos los jugadores los iban diciendo, ustedes dos en esta pierna, ustedes dos en esta pierna. Y yo veía que yo iba quedando solo al final con un moreno, hermano, de Santa Fe, como de dos metros. Cuando llegamos, ustedes en esa pierna, no cae, no una. Cama doble. Y yo, mira ahí. Usted es un soldado, hermano. Usted ove de ese. Y ahí fue, poche. A dormir en la pierna con el moreno. Después les digo quién era el moreno. Después sí lo queremos saber. Y en esa parte en el que, bueno, no todos los jugadores que están en las inferiores pasan a jugar profesionalmente. ¿Tienen algún tipo de acompañamiento? ¿De pronto se veía cuando estuviste en el Medellín o en los equipos en general para asumir esto de no pasar o de no seguir? No, en esa época no. No, en esa época no había como ese acompañamiento. Hoy más o menos. Pero en esa época no. Uno terminaba su proceso y seguía uno su vida normal. Yo terminé jugando fútbol con la Universidad de Afid. Estuve jugando en el municipio de Girardota, en Liga. Y tenía la fortuna de que en los equipos que estaba siempre quedábamos campeones. Pues yo creo que la única vez que ha quedado Girardota de campeón en el equipo, pues no quiero ir que por mí. Era un equipo muy bueno. O sea, de eso no queda campeón Girardota. No, desde eso no queda campeón Girardota. Estamos hablando hace varios añitos. Hace años. Y un equipo muy bueno, con jugadores muy buenos y muy destacados, como el Gato, Farley Ojo, como Quinchía, que después fueron profesionales, pues. Y después en Eafi, en Eafi en la primera B y quedamos campeones. Quedamos subcampeones y subimos a la segunda división. Pues digamos que... Y ahí me fui ya retirando, estudiando ya. Y estudiaste en Eafi la carrera. Empecemos a hablar de esa parte de la vida profesional. Administración de empresas en Eafi y una especialización en finanzas. También allá en Eafi. También en Eafi. Esa época sí debe tener muchas, muchas historias, empezando por el fondo de los que se creó en Eafi. Sí, sí, sí. Tenemos... Yo ingresé a la universidad en el 90. En el 90, una camada de compañeros muy, muy, muy bacanos. Tenemos una barra muy chévere. Y desde que entramos a la universidad creamos un fondo de amigos. Pues que aportábamos una plata y esperamos desde que estábamos en el primero y segundo semestre. Sí, plata para estudiar como nos imaginábamos. Como le parece, ¿no? Llamaba el fondo... El fondo 90... Hagamos vaca. El fondo 91. Y esperamos ahorrar, y esperamos ahorrar. Y todos son personas muy... muy trabajadoras hoy en día, muy distinguidas cada una en sus empresas. Muchos en el sector... En el GEA, en muchas empresas muy importantes, pues, gente, muy preparada. Y arrancamos en el 90 y a vivir una vida de estudiante chévere, sin límite, a gozarnos la universidad como se tiene que gozar, pues, la vida a uno. Para que no le haga no falta nada. O sea, ¿los 10 semestres fueron 10 semestres o más porque había que estudiar sin límite? No. Yo me tardé 11. Porque después de cuando salimos a la práctica, la primera práctica ya me quedé trabajando, que eso es lo normal que pasa en el AFID. Y alargamos un poquito la carrera todos, pues, como para poder llevar las dos cosas a la vez. ¿Y por qué administración de empresas? Pues, porque digamos alguien tan deportista hubiera dicho, yo me voy aquí por deportes, me voy por educación física. El pénsul del Jorge Robledo, cuando uno sale del colegio, que está en la revista donde saca a uno lo que va a estudiar. El mío dice medicina deportiva en Argentina. Ah, carajo. O sea, a mí me preguntaron, me dice, ¿qué quieres? Yo quiero estudiar medicina deportiva y en Argentina. Y te tocó, te iba a tocar en Argentina, pero con el palo. ¿Qué administración? Porque de todas maneras te sentías el... Sí, sentía el deseo, pues... La venita para poder estudiarla, pues, y con todo lo que se requiere, con todas las materias, con los cálculos, con... Soy más cuadriculado, soy más matemático, pues. Entonces, me enfoqué, pues, como en esa parte de administración. Bueno, y gracias a Dios me ha ido bien, pues, en esa... Con especialización incluida. Y después entré a especialización en finanzas, después de mi administración. Y bien, ahí voy. Y también hice una especialización en riesgos. Entonces, ahí uno se va preparando, pues, para la vida. Yo iba más perfilado por el sector financiero. Trabajé en varias entidades del sector financiero. ¿Y el primer trabajo después de la universidad, ¿cuándo fue? O en la universidad tuviste oportunidades de trabajar. Yo trabajé en... Mi primer trabajo, mi práctica, fue en Confama, en la parte de mercadeo. Y después, en la segunda práctica, pero no... Digamos que no... No vibré. Y ya el segundo trabajo, que era en el... En el noveno, semestre, entré a Aliadas, una compañía de financiamiento comercial que era... Sí. ...de muy... Pues, de mucha tradición en Antioquia. Y ahí entré a planeación estratégica, tesorería, presupuesto. Entonces, ya me fui enfocando como en el tema financiero. Y ahí sí vibré. Ahí sí seguí, pues, en mi línea de la vida. Pero bueno, mientras estabas vibrando y mientras estabas con todo este trabajo, seguías pendiente de los equipos, seguías pendiente del fútbol, pues, porque eso se lleva, se lleva desde el principio. O sea, no es de solamente salir en el barrio a jugar, sino que lo tenías. Y pensabas que ibas a estar tan vinculado luego a los equipos, al millonario, al Medellín. Yo tengo una anécdota y es que, digamos que yo tuve una frustración que la pueden tener muchos niños que entran a un equipo de las divisiones inferiores de un equipo profesional. Y es que todos soñamos con ser profesional en el fútbol. Eso era lo que te estaba preguntando ahorita. Esa parte. Esa frustración que puede tener uno y siempre uno tenía la ilusión de serlo. Y uno, con los compañeros que tenía, pues, Maximiliano Kemmer, Carepa, John Jairo Sierra, fueron llegando al profesional, John Mario Pérez, fueron llegando al profesional y uno no. Al final de la vida yo también fui profesional en el fútbol. Claro. Pues, terminé como siendo un profesional en el fútbol. En otro campo. Y tuve esa virtud, pues, y bueno, digamos que la vida me premió. ¿Te sentís mejor así en este momento? No, ¿quién no habrá soñado ser un jugador de fútbol profesional? Pero es que todavía juegas fútbol. Yo tuve la fortuna de haber narrado un partido de estudiantes de Eafit, los hinchas de Medellín y los hinchas de Nacional de Eafit. Sí. Y les narré el partido y el presidente casi se hace un golazo ahí. Oiga, se le salió lesionado, pero... Le voy a contar una anécdota. De una. Le voy a contar una anécdota. ¿Sabes qué narraba? Porque él, él, era en altavoz la narración. ¿Ah, sí? Y lo único que narraba... Caneca. Caneca era... Casi la cogió el presidente y no la pudo coger. Van cinco minutos y no la toca el presidente. Casi la cogió otra vez, pero no la coge. Sí, sí, sí. Como a los 15 minutos. La cogió el presidente por mí. Y la cogió y casi me pegó, lo que pasa es que no, le pegó en el palo, pero sí, sí, me acuerdo, me acuerdo del estadio, sí. Muchísima. Presidente, bueno, usted... Presidente casi la cogió. Pues presidente... Ex-presidente. No, es que todavía... Pero es que son varios, el Chori, Meluc y Prezi. Esa es la tercera. Esa se queda mucho tiempo. Porque usted conoce más como Meluc, más como Meluc que Silva, Meluc, ¿no? Sí, es más sonoro. El Meluc. Y en el deporte, cuando jugaba niño, los profesores también me decían Meluc. Era más llamativo, pues, el apellido. Es muy sonoro, obviamente. Hombre, ¿y qué hubo de Alicia María de María Isabel Hombre? Esas son mis hermanas, que las quiero, pues, con toda mi alma. Las hermanas a los que la acompañan no toda la vida, hermano. Y bueno, desde chiquito siempre... Y con sentido, de la casa sos vos. Yo soy el menor de tres hijos. ¿Son ellas dos? Sí, Alicia, la mayor, Marisa, la de la mitad y Eduardo. me dicen hermanito. Claro, Eduardo, ¿qué hermanito? A donde lleguen, pues. Y son las únicas que me dicen el sobrenombre completo. Siempre vienen chorizo. Pues, todo el mundo me dice chorizo y ellas sí me dicen chorizo. Chorizo y hermanito. Y a usted... Son personas muy queridas. Por ejemplo, las amigas o los compañeros del colegio te llamaban a decirte chorizo. Me da el favor y me comunica con chorizo. Nadie... Yo creo que el 90% de las personas que me conocen no saben cómo me llamo. Y ahora, después de estar en el fútbol, ya se certifica el nombre, pero yo creo que hace ocho años, el 90% de las personas nadie sabía cómo me llamaba. Todo el mundo me hablaba de chorizo, de chorizo. Pero bueno, ya sí saben. Todo lo que quieran saber del chorizo, meluc, el presi, en fin, lo pueden preguntar en numeral.degiro.tm. Él es nuestro invitado especial de hoy. en Punto de Giro. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Él es el hijo de Eduardo, también hijo de Isabel, el esposo de Liliana y es el papa de Samuel. Por eso es que con Eduardo pasamos muy buenos ratos y ahora nos contará él la afición del vallenato. Festival vallenato cada vez que hay oportunidad. Pues no me han dejado ir sino a uno. Dijeron que a las bravas pues. Sí, pero nosotros nos dijeron que no se perdía festival vallenato. O sea, que los que se hacen en Medellín o los que se hacen ahí en el edificio será... O a la liga del estadio. O a la liga del estadio. Y le digo, no, lo que pasa es que yo me le digo a la señora y no hay que... Entonces me gusta como la... ¿Y de dónde sale eso? O sea, ¿qué contacto con quiénes para saber? Mi familia, mi familia, por parte de mi mamá fue promotora o propulsora del folclor chocuano. Ajá. Digamos que los tíos y los papás de mi mamá fueron, tuvieron mucho que ver con el folclor del chocuano, de la música. Todos eran músicos y componían canciones. Entonces me gusta y digamos que va muy afín pues la música chocuana pues... Entonces vos me imagino que bailas también. No, pareo y cuando... No, entonces digamos que me gustaba mucho como el folclor, pues como el arte del principio. La tradición, sí. La tradición de las cosas y por qué se construye. Y a mí me llevaban mucho a Quibdó, a veces me llevaban mis tíos pues a que lo acompañara a cosas de música. Entonces me gustaba pues como la música. ¿Y hace cuánto no vas a Quibdó? No, a Quibdó no voy a ser... Yo creo que llevo la última vez que fui a los 12 años por ahí. Hace ya 30 y pico años. ¿Qué te recuerda a San Bernardo del Viento, por ejemplo? Digamos que las bacanas más bacanas que he vivido en mi vida han sido en San Bernardo. Mi mamá y mi... Mi mamá no empezaron a llevar a San Bernardo cuando teníamos 5 años. Nos íbamos en bus, hermano. Para San Bernardo del Viento a pararnos en Montería a coger un chivero que lo lloraron. Muchas gracias. Y mi mamá con tres hijos, mis tíos, todo el mundo pues... Y con el mercado porque se llevaban a todo. Si las vacaciones eran de un mes, eran 15 días viajando pues. Y llegaba uno pues era una choza literal, hermano, a la orilla del mar, alquilarle la casa a una persona de la región y a poner una carpa al lado y a cocinar. No, era una cosa pues de niño, imborrable pues. Que ojalá uno... El hijo de uno ya no vive eso. Claro. El hijo de uno ya vive otro tipo de vacaciones pero la disfrutaba uno mucho pues muchísimo. ¿Solo tenés un hijo? Tengo un hijo. A mí me encanta porque Samuel que tiene 14 años me imagino que le puede gustar el vallenato y todos los géneros actuales pero le encanta el rock y con eso, mejor dicho, va ganando. Y el chori lo lleva a clases de guitarra. Una vez a la semana, dos veces a la semana, contemos cómo es eso que él llega a las clases y allá también pues es la sensación. Una de las cosas que a mí me mantenía frustrado era eso, que yo, pues mi hijo le encantó. No le gusta el deporte, no le gusta el fútbol, nada. Y él me decía, papá, ¿cuándo me vaya a la clase de guitarra? No, es que vamos para el estadio, hermano. Y yo quiero ir a la clase de guitarra. Bueno, entonces vamos allá. Vamos a la clase de guitarra y usted lleva este baloncito que te cago. Ya me toca acompañarlo y vivo feliz por él. Y todos los lunes lo llevo a clase de guitarra muy chévere. Y se siente puro rock. A él le gusta y no... lo mejor del rock, pues... Muy bien. El clásico. Las bandas clásicas y bandas nuevas. No, todo es ochentas. Ah, qué bien. Dance and Rolls. Queen, Pink Floyd. Y fueron a conciertos y todo. Sí, yo siempre lo llevo a los conciertos. Ahí estamos planeando mañana irnos para el Stereo Picnic en Bogotá. Y ahí vamos. Pues ahí es. Es como llevarlo a todas las cosas de rock. Y muy chévere. Estuvimos... El último que estuvimos fue en el de... El homenaje que le hicieron a Kraken. A él. Sí, en el sinfónico. Aquí en el Pablo Tobón. Una cosa de loco. Sí, sí. Me dijo, en su vida había escuchado eso. Pero verlos a... Pues era música, ver la gente. Niño de 14, viendo puros viejos pues cantando y felices. Pero bueno, esa realización como papá es importante porque, lo decías, era una frustración. Yo quería que le gustara el deporte o los deportes y es ver la oportunidad en otros géneros. Así es. Y ahí va en su clase de guitarra y la disfruta mucho. Samuel tocando guitarra y como herida con el acordeón que vos también estuviste en clases de acordeón, ¿cierto? Oye, yo tuve un acordeón, hermano. Me lo mandó un amigo de Valledupar, Ricky. Un día me mandó un acordeón. Yo feliz con mi acordeón, me metí a clases de acordeón. Me conseguí un proceso personalizado, hermano. Entonces, yo... ¿No, en los Zuleta o qué? No, yo trabajaba en el Hotel Dan y uno de los que trabajaba en el hotel, uno de los oficios varios, era profesor de acordeón. Entonces, él iba a mi casa y me enseñaba a tocar acordeón. Y un día me dijo, oye, ¿me prestas el acordeón para una parranda? Claro, profe, tome su acordeón. Y nunca volvió al acordeón. Eso fue un jueves. Y todavía todavía está en la parranda. Yo, profe, no sé qué. El lunes, nunca lo volví a ver, hermano. ¿Qué es lo que me dijo? ¿Nunca volvimos a ver al profesor o al acordeón? Nunca lo volvimos a ver ni al acordeón. ¿Es en serio? El viernes lo sacaron de donde trabajaba y nunca volvió a aparecer. Yo creo que es que le habían entregado la carta y usted trabaja hasta el viernes y esa fue la que hizo. Y me voy a emparrandar de despecho. Y me voy a ir con acordeón para poder subsistir. Ah, mandémosle un saludo al señor, que suena la esté disfrutando mucho del acordeón. ¿Cómo se llama? No, ya ni me acuerdo, hermano. No, no, no. Pongámoslo, alias el acordeónero. ¿Algún? ¿Demás que le sirvió el acordeón? Bueno, lo estará disfrutando. Así es. Más cosas buenas vinieron entonces para Meluc. Eduardo, bueno, entonces Samuel, pero Samuel no vino pues por obra y gracia del Espíritu Santo. Liliana, tu esposa. Una esposa muy linda, que la quiero mucho, pues. Ya llevo casi 19 años con ella. Ya llevo 16 de casado y 3 años de novio. Hablamos mucho rato. Una excelente pareja me ha acompañado y me ha aguantado todo este tiempo. Y bueno, ahí vivo con ella, disfruto con ella, me acompaña a todos los eventos que tengo, disfruta, pues, de lo que hacemos. Y bueno, es una mujer que es muy hermosa y que amo mucho. Bueno, entonces, ¿quién es la princesa de la casa? Ya que está, Samuel como hijo, ¿quién es la princesa? ¿Liliana o la gata? No, la gata. Ojo con lo que vas a contestar. Ojo con lo que vas a contestar porque uno siempre quiere ser la princesa. Cuidado más lo que las dos arañas. Mi casa, la princesa es mi esposa. Sí. No, esa es la reina, me imagino. Esa es la reina y la gata, que se llama Mía. Sí, y Mía. Es la... No, Mía, todos los días, a las seis o siete que me levanto, va, que la carice. Le paro por todas una nota y a mirarlo y a acompañarlo por toda la casa. Porque uno camina, detrás va el gato, hermano. Pero, ¿siempre te gustaron los gatos o dijiste, no, te llevaron la gatita? Yo era más de perro, pero, pues tuve perro en niño, pero ya adulto para un apartamento y eso, preferimos un gato y una gata. Es muy chévere, una buena compañía la gata. ¿Qué hacen ustedes un fin de semana en familia? ¿Cómo es un fin de semana de ustedes ahora, incluso que con los cambios laborales que has tenido, que ya los vamos a hablar en el próximo segmento, hay más disponible, hay más tiempo libre y hay más tiempo para compartir. ¿Qué hacen sábado o un domingo? No, nosotros somos muy de familia, pues nosotros siempre andamos juntos los tres. Cuando nos inviten vamos los tres fijos. Somos muy de cine, porque Samuel es amante pues como del arte, entonces le gusta mucho el cine. El séptimo arte, sí. Entonces acompañamos siempre a Samuel, el que elige la película, el que se mete, ve la calificación y planea todo. Entonces siempre le damos me cae bien Samuel. Le damos como ese gusto. El programa de crispetas, perro caliente. Y él estudia la película y porque es buena, entonces siempre lo acompañamos y vamos a cine. Y ya el otro día pues buscamos hacer algo con los amigos, pero amigos con hijos, Sí. Tratamos de hacer una cosa más siempre de familia. Y de vez en cuando nos pegamos la volada Liliana y yo pues de parranda con los amigos o para algún lado. Y tenemos por allá una casita en Santa Fe, Antioquia, entonces a veces vamos y paseamos. Y ahora pues la disfruto más pues, antes era más complicado con el tema del fútbol, pero ahora sí. Y vos sos creyente, vos vas a misa o... También vamos a misa, también nos gusta ir a misa. Ustedes nunca han ido a la misa y del tesoro. Claro, con Monseñor Luque. Con Monseñor que es más hincha del México. Ay, no, es impresionante, así empieza la misa y pide y todo. Pero en otra iglesia hay contrapeso y piden por los de nacional. Es que eso también está organizado. Es como un señor siempre que me ve ahí, ahí está el presidente del México, no me ha dado la camiseta. Hay que actualizársela cada mes. Cada mes. Pero mire que eso, el fútbol marca tanto y delimita tanto los territorios y ahora pues afortunadamente con convivencia, pero por ejemplo, en el edificio donde vive el Chori, en el piso hay dos apartamentos. En el 01 vive el Chori y en el 02 vive JJ Galeano que era el nacional. Entonces imagínense pues en el ascensor por la mañana. Eso es muy curioso. ¿Qué anécdota hay de eso desde que llegaron a venir ahí? Eso es muy charro porque Don Juan es muy hincha de su equipo de nacional, pero todos los hermanos de la esposa son hinchas del Medellín. Era ahí como ese contraste. Pues en el balcón se hacían así. A veces pasamos a ver los partidos y va ganando Medellín y se pasa para mi casa. Lo amé, ¿está contento? En serio. Hay que invitar a JJ también a punto de giro para que nos cuente la versión del lado de él. Sí, tener un amigo ahí del deporte, muy chévere. Y a veces nos sentamos a conversar pues las parejas ahí a hablar de fútbol y de las anécdotas que el fútbol lo llena una anécdota toda la vida. Bueno, y hay una frase muy famosa pues que todo el mundo la sabe y la dicen en correos y todo eso, lo de estamos felices, estamos contentos. ¿Eso dónde salió? Pues digamos que cuando llegamos a Medellín a hacer nuestro trabajo en Medellín, digamos que Medellín había que volverlo a conectar, estaba muy desconectada la hinchada, los resultados, las dirigencias, la prensa, entonces digamos que fue crear como una frase de combate, un estribillo, como una frase de combate de que todo que ser del Medellín es sentirse feliz pues y contento, entonces la siempre la llevamos como dentro de todo el programa que tuve los cuatro años y un mes que estuve en Medellín y todo parte empieza a sonar porque cuando hacemos el plan de mercadeo de los abonos nos llamó mucho la atención que la gente reaccionó muy rápido y empezamos a vender los abonos muy rápido entonces salíamos a decir estamos felices y contentos porque la gente reaccionó y quiere acompañarnos y al otro día leíamos y estamos felices y estamos contentos porque la cifra iba subiendo pues de abonados hasta que llegamos a los 42 mil abonados entonces ahí nació y la gente empezaba a ver tan charro siempre dice feliz y contento pero ese estamos felices contentos y ese cambio que hubo con toda esta venta de abonos fue ejemplo a nivel nacional con otros equipos al punto de que ustedes mismos no sé si directamente o gente del equipo daban su testimonio en conferencias en universidades esa parte es muy importante que se conozca sí digamos que tuvimos muy una fortuna pues en que nos funcionó como el plan el plan que habíamos diseñado que lo había diseñado pues la junta directiva donde está Juan Carlos Molina el de la tienda creativa donde está Carlos Mario Díez el del éxito Raúl Giraldo el de Super Inter que es el máximo accionista donde estaba la gente del Cóndor Ana María Jaller Adriana Gallego toda esa junta directiva siempre venía maquinando cómo hacemos para que ingresemos más gente al estadio pues para que seamos diferentes porque hincha sabía necesitábamos que estuvieran allá motivados y hacer algo diferente a los demás nosotros nos dedicamos hicimos un estudio a ver cómo eran los ingresos de la gente a los estadios y pudimos visualizar que en Colombia la gente no va al estadio que el promedio de asistencia son 10 o 12 mil personas ¿por qué no va? porque hay mucha competencia el cine el precio de la boleta había muchos factores alrededor la seguridad entonces decíamos imposible que una ciudad de 4 o 5 millones de habitantes pues lo que es toda la toda la cercanía después a Medellín que ahí pueda tener un millón un millón y medio de habitantes y que vayan 10 mil personas pues algo malo tenemos que estar haciendo entonces empezamos a a investigar y vimos y pudimos contrarrestar estas cosas y bueno y pudimos hacer una estrategia que llevó a la gente a que fuéramos el equipo diferente a todos el único equipo que verdaderamente llenaba el estadio todos los partidos porque después de todo ese estudio nos dimos cuenta que todos lo llenan pero en las finales en los clásicos pero en el común de las cosas no en el común del torneo no entonces nos convertimos en el equipo que más llenaba en que más rico pasaba porque cuando hay más gente más buena pasa pues se hace mal las fiestas ese animador que había ahí ese animador que teníamos allá hablando que era caneca no entonces gozábamos no la gozábamos más entonces eso empezó a cambiar entonces nos van a invitar a Paraguay a Perú a Ecuador a preguntarnos oye hermano venga cuéntanos la historia y cómo fue y a compartir en todas las universidades hemos estado en la Universidad de los Andes en la Javeriana aquí en en todas las universidades de la ciudad de Medellín en el Seipa en la Medellín y contando la historia porque se volvió un caso muy un caso exitoso un caso muy exitoso muy particular y cómo pensar diferente puede generar cosas muy muy importantes este es el recuerdo que más reciente tiene la gente del paso por el Medellín pero antes fue el paso por Millonarios contemos también de esa experiencia y qué transformación hubo dentro de Millonarios Millonarios fue una fue una experiencia muy bacana y ahí fue cuando salí pues del sector financiero hacia el fútbol y es José Roberto Arango lo lo llamamos al presidente Uribe y le pues le pide la tarea pues de de salvar a Millonarios porque Millonarios iba pues a a la liquidación ahora está en Nacional ahora está en la organización Ardila Lule ahora está en en RCN en RCN entonces a José Roberto lo invitan como a mirar cuál es el caso de Millonarios porque está al borde de la liquidación y es un patrimonio nacional pues un equipo los equipos de fútbol son patrimonio de las ciudades y del país y bueno entonces él invita él invita a un gerente porque él está muy ocupado a un gerente que lo acompañe como en todo ese proceso y me invita a mí yo trabajo en una compañía que llamaba se llama Dan Regional una compañía de financiamiento estoy en la parte financiera y él me invita y bueno ahí salimos adelante pero fue una cosa muy particular es porque llegamos a hacer algo distinto también y era hicimos una emisión de acciones en el mercado de valores o sea salimos a emitir las acciones al mercado de valores a que todos los a que todos los hinchas de Millonarios compraran acciones y creamos una nueva compañía entonces y creamos una compañía que se llama Azul y Blanco oiga eso era un cuento usted salir a vender unas acciones de una compañía que no existía y había que ir a maletear a decirle a los inversionistas oiga es que vamos a crear una compañía que se llama Azul y Blanco que cuando la creemos y esté lista vamos a comprar a Millonarios entonces ni que era existía pero la gente nos fue copiando nos fue copiando y salió exitosa pues la acción ese día José Roberto es así sale arregla deja funcionando y dice hasta aquí llegué y hace otra cosa ese día José Roberto mío hasta aquí llegué yo el día que que arranca Azul y Blanco yo quedo encargado pues de presidente casi dos años de la construcción de todo ese nuevo millonario y bueno y gracias a Dios me tocó quedar campeón después de mucho tiempo con el Medellín justamente y contra el Medellín y quedé campeón también en la Copa Colombia contra Chico entonces quedamos campeones hicimos bien la tarea funcionó la compañía de utilidades y bueno y ahí me fui formando como dirigente pues deportivo y ahí es donde me invitan a Medellín y con Medellín dos subtítulos y un campeonato cuatro años de trabajo y otro subtítulo en Copáquina ah sí Chorín después de esta pausa queremos saber por qué se fue en enero de Medellín ahí estaba todo muy muy pensado y muy y ahora sí lo entendemos perfectamente después de conocer esa parte tan tan gerencial que tiene vamos a hacer una segunda pausa y regresamos recuerden numeral punto de giro TM estás viendo punto de giro solo le faltó traer a Cristiano y también Messi pero él hizo algo mejor y era el video del Prezi ahora voy a preguntarle por qué fue que llegó al fin ese momento exitoso y se fue del Medellín enero de 2018 hasta ahí fue el tiempo y se tomó la decisión de salir ¿por qué fue exactamente? bueno digamos que algún día lo hablé con Raúl inclusive un día mi amigo Eduardo fue que tomé la decisión y digamos que era una cosa más más planeada en vida en familia pues para nadie es un secreto el fútbol es depara mucho tiempo 24 horas y el compromiso de uno como personal es dedicarle el tiempo total al lo que el tiempo que se requiera entonces lo que les contaba ahorita yo tengo un hijo que adolescente que es adolescente que le gusta la guitarra que le gusta el cine el arte mi esposa estar con ella en otros momentos y el fútbol siempre es a los 15 días vamos para otra ciudad porque jugamos por fuera y cuando estamos aquí pues nos toca el grano aquí porque porque están de locales están concentrados y hay que estar cerca y así y el tiempo eso es 24 horas de 24 y entonces un día hice un alto y dije no voy a tratar de hacer otra cosa distinta y y eso fue pues como el motivo y le dije a Raúl yo quiero hacer otra cosa pues amo mi equipo estaré cerca ayudar en lo que pueda pero si quiero dedicarme a hacer otro tipo de cosas entonces ahora ya estoy en otro tipo más algo más otro diferente también depara de mucho tiempo pues pero pero relacionado con el deporte ya se planea uno mejor y bueno digamos que esa fue la principal razón pues como salirme a tener un poco de tiempo más para mi familia mi hijo ya tiene 14 años y quiero pues como acompañarlo en unas cosas importantes ahora en la en la adolescencia y bueno construir otro tipo de cosas y se extraña la tocada del bombo en resistencia norte claro los fines de semana y sacar fotocopias porque sacaba fotocopias hacía de todo dentro del DIN ¿qué es lo que más se extraña además de esas cosas? de ese agite de ese agite porque uno dice quiero descansar dedicarle tiempo a mis otras cosas pero la adrenalina y lo que se lleva por dentro es tan fuerte que uno lo extraña si eso eso es lo que uno más extraña pues primero que todo pues todos los compañeros de la oficina pues a Raúl y a Diana y a David y a Diego a todos los que trabajan allá y a Leo muy chévere pues llegaron el día a día a la oficina a trabajar pues en un buen ambiente el ambiente del fútbol es de mucha de muy buena energía entonces llegaron a la oficina es una buena una buena energía y pues ya lo que es la hinchada el deporte el fútbol los jugadores eso pues no trazar para el deporte es muy chévere pues y estar en contacto con todos los jugadores es muy chévere porque es de buen ambiente es de buena energía y bueno lo principal la hinchada pues que hay gente que tiene ese amor por su equipo que hay gente que no tiene límites pues que usted lo ve un día aquí sentado al lado suyo y usted a duras penas y pues una cosa muy pesada viaja diez horas en avión para llegar y cuando llega uno al otro ahí está y puxa que horas vino pues que no tienen límites sus sueños son ilimitados llegan donde quieren llegar todo por estar al lado de su equipo pues y compartir con su equipo había algo muy particular con Eduardo y era que los hinchas se tomaban fotos con él como si fuera la máxima estrella del fútbol o sea era requisito indispensable la foto con el presi sí o no eran muchísimas fotos mujeres señoras ancianos peladitos lo que pasa es que Medellín es el equipo del pueblo y hay que estar ahí pues y digamos que era un perfil que teníamos en Medellín pues Raúl Eduardo todos somos éramos muy abiertos la oficina de Medellín esa abierta a todo el mundo entonces éramos constantemente pues con toda la gente en actividad pues bueno y ahora entonces estamos en asesoría del INDER precisamente con alguien de nacional para hablar de este tema de convivencia y eso es lo que se viene lo que se está trabajando en este 2018 y en adelante esos eran entonces los planes que está profesionalmente ahora el Chori pues ahora ¿en qué estamos? Meluc ya es el presi que el asesor el hace el hace el hace hoy en día estoy trabajando en proyectos muy bacanos con Juan Carlos de la Cuesta digamos que el alcalde en toda esa visión de cultura de la cultura del deporte pues y de convivencia de la ciudad hace dos años pues que se la puso como meta pues en esta ciudad que hoy es un ejemplo en Colombia pues como la la cultura del fútbol en Colombia es un ejemplo en Medellín y de convivencia digamos que como veníamos trabajando desde el principio con el alcalde en toda esa cultura y en el desarrollo del tema de fútbol y convivencia nos invitó pues a a hacer más cosas por el deporte y por la ciudad entonces estamos ahora de asesores de de Linder trabajamos al lado de de Daniel el nuevo director de Linder y con todos los subdirectores y bueno apoyando pues y y asesorando como en dar cosas muy buenas para la ciudad en conseguir recursos pues como para el desarrollo del deporte por unos proyectos que tenemos muy muy chéveres cosas de convivencia de seguridad y bueno ahí vamos eso nos sentamos con frecuentemente con la secretaría de educación con la secretaría de usted ya tiene una empresa aparte se podría decir no hay somos como personas naturales que le prestan un servicio a Linder pero a raíz de eso Juan y yo montamos una compañía y asesoramos a varios pues a equipos a empresas a cosas comerciales cosas estratégicas y bueno y a raíz de eso de estar en el Linder y trabajando con cosas de deporte también nos busco una empresa inglesa que se llama Player Lens y vos hablas inglés y todo ahí más o menos chapoteamos ahí más o menos chapoteamos Juan si lo habla muy bien Juan Carlos de la Cuesta con uno de los dos que hable el otro va nos va ayudando y en qué consiste esa alianza con ellos es una compañía inglesa que hizo un portal donde se comercializa se pueden comercializar los jugadores donde están ingresando todos los equipos del mundo a esa plataforma para que haya una interacción entre todos y pueda haber comercialización de jugadores directamente como negocio en un jugador de fútbol es una cosa que yo siempre he querido saber por decir algo que ahora que hay fútbol femenino y que a mí me interesara tener a Marcela delantera en mi equipo bueno Eduardo yo quiero comprar los derechos deportivos de Marcela hombre ¿cómo se hace esa negociación? eso es lo más difícil del fútbol lo más difícil de manejar en el fútbol es las contrataciones pero yo primero te invito a almorzar a tomar tinto hay un proceso de selección digamos que uno hay una estrategia de armar un equipo y a qué quiere que juegue el equipo y después empieza a mirar qué tipo de jugadores caben en esa estrategia a mí me gustó Marcela para la delantera de puntera a derecha no primero tienes que definir qué quieres que haga tu equipo que sea muy de ataque o que juegue mucho por la punta y ya se empieza a contratar entonces ya empieza a buscar cómo arma uno ese equipo todo el que usted llama vale tres veces más tres veces más es una locura Meluc pero por qué los ingleses con ustedes pues por qué los ingleses hay algo muy particular y es que cuando estuve en Millonarios yo en Millonarios fui invitado a jugar un partido con el Real Madrid ese vicepresidente de Comercio Internacional o de Relaciones Internacionales del Real Madrid trabaja con los ingleses y estando trabajando con los ingleses ahora que se salió del Real Madrid ellos necesitaban alguien que promoviera todo ese proyecto de esa plataforma en América entonces nos me contactó me contactó a mí pues porque me conocía pero algún día necesitamos promover esto en Latinoamérica él dijo yo conozco un señor que conocí con Millonarios entonces me llamó y necesitábamos dos personas entonces nos contrataron a Juan y a mí y nos hicimos socios pues de de la de la compañía pues van a tener más trabajo que el que tenía 24-7 eso es típico voy a sacar mi tiempo para mí y termino haciendo más cosas pero es otra otra área para explorar y creamos una compañía que se llama Estadio sin la E Estadio donde tenemos dos inversionistas amigos y Juan Carlos y yo somos cuatro personas y esa compañía se dedica pues como a proyectos distintos pues en temas deportivos bueno como el tiempo ya es muy corto vos como ven la selección ahora para el mundial en Rusia el partido de mañana viernes yo soy hincha número uno de la elección Colombia y mañana como nos va mañana nos va a ir muy bien muy bien van a ver que mañana va a mostrar Colombia una cara distinta y en preparación al mundial yo quiero que cante muy 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 duro ¿cuál era la la que era con la cordial Alicia Dorada ahora les contaba que en el acordeón no me sabía sino Alicia Dorada ay un saludo al señor del acordeón como Dios en la tierra no tiene amigos como él no tiene amigos en el aire no, 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 no no pueden porque no nos devuelven el acordeón pero bueno ritmo si tiene porque todo el tiempo está tocando en la mesa mil y mil gracias que rico que pudiste compartir con nosotros todo lo que la gente quiere saber todo lo que la gente quiere saber de más y la persona que hay dentro de Eduardo Silva Meluc un saludo muy especial a su familia un saludo muy especial a la mamá que esperamos que esté viendo el programa como sienta doña Isabel y a ustedes nos vemos dentro de ocho días con otro invitado muy especial sigamos con musiquita caneta él es don Eduardo Silva que a todo se le mide este es un chorizo bueno un chorizo no me olvides hoy mil gracias por venir con esta ya me retiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro muy bien muy bien creo que salí